Buenas noches, ¿de qué tal estáis? Pero aquí bien, yo soy Red y seguramente habrás visto en el título Nuevo Récord, porque en este episodio voy a pasármelo y voy a hacer un nuevo récord porque me llamo DaniRep. Y bueno, vamos allá. Como veis, abajo a la derecha es mi récord, ¿vale? 98 segundos. Y vamos a intentar batirlo en este nuevo episodio. Así que ahí, como veis, estoy dando vuertecita, vale, tuerca por aquí, tuerca por allá, tuerca, tuerca, vale. Pero este juego mola, este juego mola a mí, bueno, os mola a mí, atento, eh, confundo los géneros y los números. Os mola a vosotros, os mola a mí, madre mía, os mola a vosotros, me mola a mí también, la verdad es que este juego es la recaña. Vale, a ver, es que no puedo hablar a la vez que juega esto. Ok, media vuelta, coño, vale, media vuelta. ¡Hostia! Soy Jesús, soy Jesucristo. Vale, vale, ¿habéis visto eso, tío? Madre mía, eso solo hace Jesucristo. Vale, atravieso los hexagón, hexagón, hexagón. Vale, 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 uf, 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 con qué facilidad lo hago ya, eh. Impresión. Pero, 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 es que, buah, 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 buah. Vale, un momento. Hostia, hostia, vale, vale, ya está. Ok, ok, ok. Venga, venga, venga. Es que pasa, o sea, el otro día me quedé a un segundo. No, es que no puedo morir así, porque eso va, tengo que sacar una ley que diga que así no se puede morir en este juego. Porque es muy extraño morir así. No se puede. Eh, eh. Madre mía, de verdad, parezco, parezco tonto. O sea, hay días que me motivo y juego bien, y hay otros días que, oh, me dan impulso a celebrar, eh. Y ese, 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 me acabo de despertar, de, 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 dormí, me he dormido hasta las 2 y media de la tarde. Sí, soy así, ¿qué pasa? Que ya llegué tarde y me puse ahí a renderizar, ya subí videos. Videos, como dicen los chilenos, los youtubers chilenas. Videos. Eh, más de todo, bienvenidos a un nuevo video. Vale, vale, a ver, de vuelta. Ok, ok. Vale, 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 vale. Ahí voy bien, ahí voy bien. Ok, 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 vale, vale, nunca entenderé por qué los ingleses no pronuncian las palabras. ¿Cómo se escriben? ¿Pero cómo se puede morir ahí? Madre mía, o sea, estoy perdiendo todo el tacto a este juego. Eso que ayer me saqué una partidaza, que me quedaba un segundo del récord. Vale, vamos a intentarlo, esta es la penúltima vez que lo intento, eh. Esta y otra más, y va que chuta, porque es que me pongo a los nervios, tío. Vale, vale, vale. Joder, tío, es que me, es como si me mareara. Me cago en mi padre, tío. Bueno, pues última vez que lo intento, a ver si hay suerte. Vamos, venga, venga, venga. Vamos, concentración máxima. Ok, por aquí va perfecto, por aquí va perfecto. Va perfecto, tío, vamos, vamos, vamos. Vale. Vale, media vuelta, eso es. Vale, perfecto, ahí estamos. Vamos, eso es. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 uf, 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 uf. Vale, vale, vale. Ay, yo creo que me pongo nerviosete, nerviosete. Vale, 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 vale. ¡Me dio vuelta! ¡Gira! No, pero, a ver, ¿cómo me pueden meter ahí una rondela de esa después de una tuerca a la cual he salido por los pelos? Madre mía, impresionante. Pues bueno, chicos, 31 segundos he conseguido la última vez. A ver si mañana consigo hacer el récord. Y... Pues a ver si lo consigo batir, coño, que ayer me quedé un segundo. Así que nada, espero que haya gustado. Ya sabéis, Lexford 2 y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!